Hola, buenos días, bienvenido un día más aquí Naviario Francisco Gabriel. Hoy vamos a hacer un vídeo totalmente diferente a todos los demás que hemos estado haciendo. A ver, hoy ha venido un amigo, un compañero de la Sociedad, de la Sociedad de Santa Ana, que va a echarme una mano con el tema de los pájaros de concurso, que ya os dijimos, ya os dije lo que en el anterior vídeo que iba a venir, que es un compañero de aquí de la Sociedad, y os voy a enseñar cómo se escribe lo que es los pájaros de un concurso. Como comenté, mi primer concurso hace este año, lo que es un monográfico, lo que es un monográfico de raza española, ¿vale? Aparte de eso, como os expliqué yo lo que es la cría de este año, empecé tarde, y lo que pasa, que yo con el tema de los pájaros, este año los pájaros han terminado que es la foto un poco tarde, entonces no os puedo decir lo que es los pájaros a los primeros concursos, eso que han empezado, pero vamos, aún así, ha venido un compañero hoy, ¿vale? Ya os digo, que es compañero de la Sociedad, que se llama Josema, os lo voy a presentar, Josema, se presenta aquí. Aquí está Josema, es compañero mío de la Sociedad, Sociedad Santana, ¿vale? Va a charme lo que es una mano con el tema de la inscripción de los pájaros de concurso, pero antes les voy a hacer varias preguntas de la raza que cría y demás. Así que nada, Josema, ¿qué raza es la que tú te dedicas a cría y a concursar? Pues yo, lo verdad que en concurso, pues, tengo poca experiencia, se va a hacer el segundo año, y principalmente la gama principal es el de la diario del glote, el paro de una nacióna, un paro de postura más pesada, de lo que principalmente se acostumbra a hacer aquí en casa, y luego como segunda gama principal, al final lo que he hecho son parejas muy equivalentes casi siempre, este año, por ejemplo, voy a tomar la pastaña o la glote, y creo que tengo buenos pájaritos para trabajar, no buenos pájaritos, sino pájaritos muy trabajables, y lo que yo en la raza española, que creo que es un paro de postura muy, muy bonito, es un futuro, de verdad, que yo ya, pero como ya, como creo que la sociedad, me gustaría prepararme para poder de postura, a mí la postura es lo que me apasiona, y bueno, pues aquí ya tengo que aprender bastante, y poquito a poco, pues, poniendo experiencia, claro, poquito a poco. Y, Josema, ya como veis también, por el grupo que también se metí, también el grupo de la cita exteriores, que tenía que ser un paro de cinco pájaros, que iba a presentar, es verdad que, por lo que yo, por lo poco que yo sé, es verdad que, eran pajaritos muy interesantes, que eran unos verdes, eran unos verdes, o no, 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 era una intensa, no, 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 tengo alguna intensa, que tengo algo de esperanza, es verdad que en el tema de las creas, o bajar a conseguir a la cosa, eso me han dicho ni nada, pero bueno, por el tema de las puntuaciones, pues, le puedo olvidar, si vamos haciendo buen camping, vamos por buen trabajo, no vamos, pues tenemos que poner un partido atrás de lo que tenemos, porque la base, ni hay un criador, de sal nunca, si lo ves, usted va a dar por algo mío, es un buen criador, entonces, a lo mejor, si la base es buena, y los que estoy sacando, no están buenas, si nada, la paga la de que ya me gustó, estoy poniendo hierba, y vemos que lo que sacamos, no es bueno, pues, a lo mejor, quedan un partido atrás, las puntuaciones en los conjuntos, pues, nos van a ayudar, de forma más subjetiva, no tan objetiva, porque al final, un juez, puede tener algo de criterio distinto a otro, donde ya los criterios son muy similares, pero yo me pueda llevar un poquito a guiarnos, si vamos bien, vamos mal, si tenemos que volver atrás, o, si estamos avanzando, a mí, por ejemplo, mucha gente que me han hablado privado, y me han dicho, todo por guardarse y demás, y me han dicho, Fran, en el primer año, yo estaba criada con los, o sea, que van a disculpar con los brazos, que es también así lo que su primer año, con la tibia, cómo va a empezar en un concurso tan grande, como lo que es un monográfico, digo, mira, a mí la verdad, sinceramente, eso a mí me va a hacer, como experiencia, como aprendizaje, en el sentido que, yo no que vaya yo aquí, a presentar a los paros, que tenga pensamiento, de que vaya a ganar, sino, pues, voy con un pensamiento, con un objetivo, de que, a ver qué es lo que yo tengo, aquí en el aviario, y que es verdad, que digo, de tantísimos paros que hemos sacado, hemos seleccionado, sin separar para un curso, la verdad, que es como aquí, ya, como ya habéis visto aquí en los videos anteriores, todo aquí, domingo, venga, a mí solo tengo una selección de pájaros, la verdad, que por lo menos, para entretenerme, tengo, ya que después, hay un pájaro que sea un fenómeno, o no, pues, mira, es como dice, lo que no es, según que es que se dice de cada juez, ¿vale? Así que nada, dos temas, vamos a empezar lo que es, ahora va, con el tema de lo que es la inscripción de los paros, vamos a enseñar a los seguidores del personal, cómo se escribe lo que es un pájaro, en el concurso, ya os digo, es mi primera vez, que le he escribido, pero un pájaro, a un pájaro de un concurso de postura, porque ya con un consejo antes me dedicaba a lo que es el canto, ¿vale? y nada más, voy a enseñar, vamos a crecerlo con un clic, ¿vale? y ahora os voy a enseñar de cómo se inscriben los con un pájaro. Pues nada, pues mira, ya estamos aquí con José Manuel, que ha cogido lo que es una hoja, con los apuntes de los grupos, en los que el monográfico de raza española este año se va a celebrar en el Dos Hermanas, y hemos hecho aquí un poquito por tenerlo, como ahí tenemos las ventanas, y para no estar arriba y para abajo, pues aquí les indicamos un poquito mejor el grupo, lo que corresponde a los paros que Francisco Javier ha presentado al concurso, en este caso lo que tenemos es un lipocromo en blanco, y bueno, lo que tenemos que creer un poquito mejor a la hora de concurso, yo por eso me he querido venir con Francisco Javier, para que no pagase la novedad, que la pagamos todo al final, ya puede tener 30 años en prisa, que al final algún paro se te puede pasar, pero yo por ejemplo pagué el año pasado una novedad, de un pájaro que tenía un pájaro melánico, para mí, y cuando esto me puso una observación fuerte, que en una de las remeras del ala, pues tenía un filo amarillo, y el pájaro lo utiliza como pío, entonces para que no pagué un poco a novedad, pues como yo le dije, cuatro ovemos más que dos, que no tengamos mucha experiencia, pero nos podemos echar la manilla, y de paso pues estamos repasando los pájaros, que él va a presentar al concurso, le doy mi opinión, él luego ya puede hacer lo que quiera, y le dice un poquito con lo que yo me pido, de que los pájaros pues intenta de que la caña de la pata sea lo más corta posible, en este caso pues es verdad que es un paro lipocromo, de que es algo más complicado, que no muestre mucho los muslos, de que las alas no las crucen, lo que es el pecho pues que sea lo más plano posible, en este caso que nos haga un poquito de curva, una espalda lo más recta posible, que diferencie bien lo que es cabeza de lo que es la espalda, lo que se le suele decir como los hombros, luego que el pico del pajarito, como en este caso pues sea lo más pequeño posible, cónico, siempre una cabeza lo más avellana posible, que no tienda redondese, y luego otro aspecto que por ejemplo este pájaro marca, y a mí me gusta muchísimo en el trazo española, es que levante el copete, un significativo de, como dicen, de que el trazo española es puro, que no está mezclado con pájaros silvestres, que lo que se buscaba era reducir un poquito el tamaño, y en este caso por pájaro levanta, y para mí es un aspecto que algunos jueces pueden tener en cuenta, a la hora de cantar, si un pájaro es mejor que otro, o tiene mejor puntuación que otra, y en el caso de los pájaros que vaya muy parejo. Sí, que vaya por ejemplo un empate, ¿no? Exactamente, si tenemos un pájaro, imagínate unos 89 puntos, 72, 69 puntos, en este caso monográfico, como dijimos antes va a ser complicado, va a haber pájaros con puntuación muy alta, y los puntos van a rondar los 91, 92, veremos algunos si saca 93, pero si hay pájaros por ejemplo con 91 puntos, en el que tenga los pájaros, va a un tercer premio por ejemplo, y después tiene que decidir pues, un aspecto importante pues, el copete, todo lo que marque la diferencia a la hora de concursar, pues es bueno. En este caso, también nos fijamos mucho, como estamos escribiendo los pájaros y demás, pues tenemos que ver muy bien, que no le falta al pájaro ninguna uña, que el pájaro muestra síntomas de salud, en este caso lo muestra, un aspecto, a mí no me gusta, por no tocar los pájaros, pero lavar los pájaros de fondo blanco, por el tema de un poquito del aspecto de la salud, son pequeños detalles, a lo mejor se pueden hacer marcadas diferencias, cuando ya está en un monográfico, como organizar crea con dos hermanas, que vamos a tener más niveles, y nada, es un poquito los aspectos, a mirar, por ejemplo, un fallo que se ha visto, que he visto yo en concursos, hay criadores que le ponen una gomilla en las patas a los pájaros, para diferenciar que es macho, que es hembra o algo, pues que vaya sin ninguna marca, que identifique el del pájaro, el de una persona, el de otra, son aspectos que a lo mejor, se pasan un poquito por alto, y te hacen descalificar a un pájaro, y hombre, a lo mejor dices tú, bueno, voy por la ilusión de ver mi pájaro, mi puntuación, pero a lo mejor no es bonito, de encontrarte un paro, descalificado, por un error que no es genético, sino por un error, que se podría haber solventado, entonces, pues, esta es la función de hoy, está un rato, principalmente, los dos para despejarnos, y sobre todo, pues eso, de estar abierto, el primer concurso, que tiene ilusión, pues intentar que entre los dos, no cometamos novatas, que, que por ejemplo, a ti te pasó el año pasado, como me has comentado, en ese paro, y luego, por ejemplo, con una hibridación, pues también, me ocurrió, que el pájaro, era mutado, por otra remera de las alas, el pájaro era mutado, y yo lo puse como clásico, y yo la, y sacó el pájaro 90 puntos, podría haber, estaba empatado, con otros dos mixtos de hirguero, y podría haber cogido premio, y yo pagué la novatada, y fue descalificado. Pues ponerlo clásico, no ponerlo mutado. Claro, yo digo que cogería, hubiese cogido premio, lo mismo, el tercer puesto, era fantasma, pero con 90 puntos, no creo que el puesto, hubiese sido fantasma, porque vamos a intentar, de que la tarde de hoy, cunda para esto. Entonces, ya en el pájaro, hemos visto que el efecto, aparentemente no tiene, y ahora simplemente nos tenemos que ir al paseo, con su contraseña y usuario, nos metemos, y seleccionando, el concurso de dos hermanas, que está todavía la inscripción abierta, que hasta el día 3 de noviembre, que hasta el día 3 de noviembre, si no me equivoco, pues ahora mismo no tenemos ningún pájaro inscrito, nos hemos metido en el monográfico de raza española, bueno, aquí están las sesiones, en este caso nos vamos al monográfico de raza española, nos vamos a presentar pájaros en equipo, así que sería el todo y ni individual, y ahora en el grupo, pues lo que hemos dicho, el pájaro es un lipocromo blanco, como no se diferencia de intenso y nevado, pues lo metemos en el lipocromo blanco, multiplicado a uno, vamos a presentar un pájaro, ya nos saldría aquí el pájaro este, y así luego ya podremos, si tenemos más pájaros, pues vamos diciendo, pues tenemos 7 pájaros, pues 7 pájaros en este grupo, que sean lipocromo en blanco, si abrimos esta pestaña, pues simplemente con el número de anillas, en este caso el pájaro es la 270, 270, correcto, y lo guardamos, 270, género el paro en un marcio, en principio no lo vamos a poner en venta, y el año 2024, perdón, listo, pues al ser monográfico, pues hay algunos paros que pueden concursar de sobre año, del año pasado, en este caso pues 2024, ya tendríamos nuestro pájaro escrito, y ahora ya pues tendríamos que el siguiente pájaro, pues nada, como ha dicho Josema, ya hemos escrito lo que es el primer pájaro, este pájaro blanco, pues con todo esto que tenemos aquí, vamos a ir cogiendo pájaros uno a uno, y le vamos metiendo poco a poco lo que es en su grupo, porque como veis aquí hay algunos paros que la mayoría son blancos, hay otros por ejemplo que son pío vaca, otro también hay un pío bruno, hay un satiné, hay algún bruno y algún japfe, pues ya vamos a ir cogiendo poquito a poco, para que no se nos haga largo lo que es un poco el vídeo, vamos a ir cogiendo pájaro uno por uno, lo vamos a ir metiendo en la inscripción, y vamos a hacer lo que es un clic, y cuando terminemos, volvemos a seguir grabando. Hemos terminado de escribir un paro, la verdad es que es un pediativo medio de hora, de las 5 de la tarde hasta las 8 de la tarde, vamos con la cabeza abierta y con una cabeza en la cabeza ya, y vemos que hemos tenido alguna jugada, que hemos tenido alguna jugada con algún pájaro a la hora de escribirlo, ha habido con el tema de los fondos blancos, un poquito de discrepancia ahí, vamos a ver si nos hemos jodgado, y esperemos que no. Por lo demás, ya ha visto, ha sabiendo que lo que observa, lo que son los pájaros, y hay un pájaro que la verdad es que la llama muchísimo la atención, pues, es que aparezca un blanco, no era un blanco, o un bambino, pero por ahí, cuando la han inscribido un fondo blanco, la llama muchísimo la atención, y la verdad es que hemos pasado un buen rato, aquí charlando los dos, y vamos, hemos tenido que también llamar a la sociedad, ¿vale?, para la duda que hemos tenido con el tema de los pájaros, con un pájaros que nos venía desde hace con este grupo, con un bruno, un bruno en fondo blanco, un bruno pío, y luego nos veníamos con un pío melánico en fondo blanco, en gris, para los gris, que era más melánico, y no sabíamos bien, si nos está abierto, una vez, nos está abierto pío melánico en fondo blanco, y va el pío blanco, o donde iba bien, pero bueno, por lo demás, yo creo que bien, así que nada, ya te digo, ya tenemos ya los 15 pájaros ya inscritos, ya en estos días que quedan, los días que le quedan ya aquí a la vía de los pájaros, pues, estaremos bañando y demás, observando los de pájaros, no se le falta ninguna pluma y demás, y ya dos días antes, ya cogeremos lo que es el pájaros ya en mano, y le haremos lo que es un lavado, que ya os enseñaré cómo voy a lavar los pájaros, que es lo que le he comprado, lo que los pájaros, que le he comprado un champú especial para los pájaros, sobre todo para los pájaros que son blancos, que es lo que es el tema de las colas, la punta de las alias y demás, pero después, por lo que me ha dicho José Bájaros, me ha corroborado, de la selección que me hizo un goberá, más o menos, está más o menos incuadrado, o sea, que la gusana, no había ningún pájaro que haya dicho, mira, ese pájaro no lo quitaría, la verdad es que, más o menos le ha cuadrado, más o menos, tú opinas que, ha llegado un paro, que era más ancho de la alta, pero que no perdemos nada, un poco de presentar, o presentar, y más siendo lo que es el primer año, así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, muchísimas gracias a usted, más o menos, por haberle venido, aquí a la viaria, y le he echado aquí, con su tiempo, pero la verdad es que hemos pasado, un buen ratillo aquí, a ti los dos, así que nada, como siempre digo, espero que os guste, este pequeño vídeo, vale, sobre todo, darle a compartir, hasta luego,